Yo quiero bailar muchacho La guaracha sabrosura Yo quiero bailar muchacho La guaracha sabrosura Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Y dice Mandamos saludos A todos los clubes de baile Quiero bailar muchacho La guaracha sabrosura Quiero bailar muchacho La guaracha sabrosura Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo goza Y dice ¡Vamos! 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 Guarachera linda Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Y dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!